Bien, buenos días a todos los alumnos de esta prestigiosa institución en Guatía Particular El Triunfo. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video para que ustedes puedan realizar, realizarlo en sus hogares, para que se puedan desestresar también por este, en este momento en el que todos estamos en casa. Bien, primero quiero presentarme, mi nombre es José Luis Arámbulo Ruiz. En esta oportunidad soy docente del área de arte y folclor en la especialidad de danza folclórica. Durante todo el año estaremos viendo detalle a detalle, paso a paso, acerca de algunas danzas folclóricas de nuestro país y también danzas internacionales. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño video de cómo podemos realizar una sesión de clases sobre un baile específico que es el festejo. Pero en primer lugar queremos también que ustedes aprendan un poco acerca de la teoría de lo que es las danzas, las danzas folclóricas y de lo que es específicamente el baile del festejo, baile afroperuano. Estábamos hablando acerca de lo que son las danzas y para poder dar un poco el concepto de lo que es la danza folclórica. Vamos a hacer un poco de movimientos para que ustedes puedan entender más relacionado a lo que son la danza, el baile en sí. Como concepto general lo que vamos a realizar ahorita es qué es en sí la danza o qué es en sí un baile. Lo que es concepto general en lo que es la danza nos permite ver que la danza es el movimiento del cuerpo, pero no es cualquier movimiento, porque yo puedo estar caminando y hago movimiento, pero no estoy haciendo danza. Lo que nos especifica en sí es que la danza es el movimiento coordinado del cuerpo, ya es el movimiento coordinado del cuerpo que siempre sigue una línea o que siempre sigue un ritmo. En esta oportunidad vamos a guiarnos de lo que es la música. Quiere decir que la danza en sí es movimiento del cuerpo, pero que también transmite o que sigue el ritmo de la música. En esta oportunidad, como ya les había dicho anteriormente, vamos a ver este concepto a través de lo que es el baile afroperuano. En el baile afroperuano lo que nosotros vamos a ver es un poco el movimiento pélvico-ventral. Justamente las teorías que nos indican acerca de lo que es las danzas afro utilizaban mucho el movimiento pélvico-ventral, la pelvis y el vientre, ¿verdad? Entonces esta parte del cuerpo se utiliza bastante, pero en la actualidad también utilizamos mucho lo que son movimientos de brazos y movimientos en sí también de las piernas. Bien. Sin más preámbulos, vamos a ver un poco acerca de algunos pasos de lo que se va a desarrollar en respecto a esta danza. Bien. Como paso básico, vamos a tener el paso... Bien. Para todas las danzas vamos a guiarnos de un paso, que es el paso básico, y luego complementamos con diferentes pasos secundarios, o valga la razón de decir, pasos complementarios para esta danza. El paso básico que vamos a hacer en lo que es el festejo, en lo que es el afro, es el paso hacia adelante y hacia atrás, solamente utilizamos la pierna derecha. ¿Listo? Entonces el primer paso, o el paso básico que vamos a hacer, es el paso de festejo, pierna derecha hacia adelante y hacia atrás. Simplemente voy a tomar como ejemplo los números y vamos a hacer 1, cuando digo 1, el pie derecho va adelante, y cuando digo 2, el pie derecho va atrás. Entonces vamos a marcar, es 1, 2, 1, 2. Derecho adelante, derecho atrás. Derecho adelante, derecho atrás. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hay otra cosa que siempre se utiliza en lo que es el paso del afro. Nuestro cuerpo, o la posición del cuerpo, tiene que ir a un paso medio, o a una postura media, mejor dicho, ¿no? Entonces la postura del afro, si yo estoy parado, lo que hago es separar un poco la pierna, doblar un poco las rodillas y mantener mi cuerpo erguido, pero a una postura media. Entonces esta es la postura en lo que es el afro. Y lo que vamos a poner es pierna derecha adelante y atrás. Adelante, atrás. Manteniendo mi postura media. ¿Verdad? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La pierna izquierda lo que hace es simplemente levantarla en su lugar. ¿Listo? Entonces vamos a marcar con música este paso básico. Utilizamos un ritmo de Fabiola y la Cubo, un poco más actualizado. ¿Listo? Y mantenemos ahí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante. Esos pasos, lo que vamos a complementar ahorita es el paso base y luego los pasos secundarios El paso base me va a indicar que voy a tener que cambiar a otro paso Quiere decir, mi estructura de mi danza es paso básico, paso secundario, paso básico, paso secundario Y así voy cambiando diferentes pasos ¿Listo? Ah, me olvidaba de algo muy importante que dentro de lo que es los trabajos de esfuerzo físico O los trabajos donde utilizamos todo lo que es la mayoría del cuerpo Siempre tiene que haber un previo calentamiento Lo hacen los deportistas en lo que es la educación física Y también lo hacen lo que hacemos danzas o lo que hacemos baile ¿Listo? Entonces, para eso quería más o menos también que ustedes en la casa hagan un poco de calentamiento O estiramiento en todo caso utilizando algunas cosas que se les va a decir a continuación Por ejemplo, primero vamos a utilizar la pierna derecha y vamos a cogernos la punta del pie hacia arriba Y mantenemos unos, contamos hasta 10 Y luego cambio al otro pie Listo, igual cojo la punta, recto el pie que estás cogiendo Para mantener eso Luego, junto los pies Y trato de coger la punta de los pies Bajo bien Igual, cuento hasta 10 Es un poco más rápido por la premura del tiempo Listo Luego, separo las piernas Y trato de llevar las palmas de las manos Ahí al piso Listo También contamos hasta 10 Hacia adelante también Rodilla Listo Ahí Eso Cuerpo recto Igual en el otro pie Eso Cuerpo recto Listo Y luego hago mi postura media Y voy a contar Igual Hasta 20 En postura media Cuento hasta 20 También pueden utilizar el mano de la cintura El varón puede utilizar el mano atrás Cosa que pueda mantener mi postura Siempre va a quemar esta parte Eso quiere decir que estamos calentando un poco Para poder comenzar Con La danza Muy bien Cuento hasta 20 Acá un poco más Tiene que quemar un poco más las piernas Y ya puedo comenzar A lo que son los ejercicios Tanto en lo que es la educación física Y tanto En lo que es la danza Ahora sí Complementamos Y hacemos Básico Dos Escuchamos el sonido de la música Me pongo en posición media Y Uno Dos Uno Dos Eso Suelto Ahora lo que son brazos Suelto los brazos Primero hacia adelante y hacia atrás Eso Llevo al pecho Eso Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer Es ya los pasos complementarios Pasos complementarios En la cual me voy a ayudar Mira Si yo tengo el paso Estoy en la postura media Lo que voy a sacar es la pierna Derecha La saco Siempre vamos a utilizar derecha Eso sí es este En lo que se va a usar La mayoría de nosotros Somos Somos este Diestros Y bueno Entonces nos adecuamos más A lo que son este La derecha El paso es hacia la derecha Entonces siempre vamos a sacar La pierna derecha Para hacer los cambios En los pasos ¿Listo? Mantengo postura media Saco el pie derecho Uno Saco el pie derecho Talón Y regreso Toda la planta Igual Izquierdo Planta Derecho Planta Izquierdo Planta Pero la planta es suave Ahorita solamente para mantener este Para que puedan ver En el video ¿Listo? Entonces saco Derecho Planta Izquierdo Planta Derecho Planta Izquierdo Derecho Planta Perdón Planta Pero no te sé que estoy En posición media Entonces el segundo paso Que vamos a hacer Es justamente El paso En postura media ¿No? Y me pongo en postura media Y saco Derecha Eso ¿Ven? Ahora utilizo los brazos Saco los brazos Eso Y recuerda que para cambiar De paso secundario Se entra al paso básico Y va hoy Y Básico Eso Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Otro paso más Que vamos a hacer Lo llamamos laterales Listo Recuerdo Recordamos siempre Pie derecho Hacia la derecha Saco el pie derecho Para Comenzar Hacemos Y Un Dos Tres Cuatro Izquierdo Izquierdo termino Y es el mismo izquierdo El que sale Un Dos Tres Cuatro Cuatro Termino Y es el mismo Cuatro termino en derecha Y es la misma derecha La que sale Un Dos Tres Izquierda Dos Tres Derecha Tres Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¿Ve? Entonces Vamos a hacer ese segundo paso Secundario Segundo paso Y entramos Al paso básico Entonces hacemos Derecha Un Dos Tres Izquierda Un Dos Tres Derecha Un Tres Izquierda Derecha Y viene El básico Ya Saco el básico Recuerde Sacamos siempre básico Entonces vamos a complementar toda la música Entramos en estos tres pasos Que es el paso básico El paso en posición media Y el paso lateral Vamos a comenzar con el paso Paso medio Movimiento de cintura Ya Y luego saco las piernas Las piernas Entonces Marcamos acá Eso Cintura Muevo Círculo Y Ta Ta Eso Escucho los cambios de música Y básico Pa Eso Escucho el cambio Pa Y Uno Dos Tres Y Eso Ahí marcamos Básico Y básico Ya Entonces Ahí estamos En esos tres pasos Y complementando Hacer una coreografía Recuerda que más adelante Pero dentro de la tarea Que ustedes van a hacer Y van a mandar Es Y cuando yo llegue Cuando ya regresamos Todos al colegio Es que ustedes Se hayan hecho Esta Esta coreografía Que estoy haciendo ahorita Por eso Hay que Hay que escuchar la música Que les voy a decir Que música es Y este Para que ustedes puedan Bajarlo en sus casas Y también Practicarlo Porque Vamos haciendo El primer examen Que vamos a hacer Es examen práctico Donde todos ustedes Van a poder Realizar esta Esta pequeña coreografía Durante las semanas Que estamos Este En casa Y luego Los van a plasmar Ya cuando lleguemos A nuestras aguas ¿Listo? Entonces Estamos con estos Tres primeros pasos Y luego Recuerde que luego El lateral Viene El paso Básico ¿Listo? Entonces vamos a hacer Pasos más Más sencillos Y lo que vamos a hacer Ahora es Igual Posición media Ya no voy a sacar adelante Sino voy a sacar al costado Al costado El pie derecho Y regreso Izquierdo Regreso Derecho Peso Izquierdo Regreso ¿Ya? Mi cuerpo Le voy a llevar Hacia el otro lado Si saco la izquierda Mi cuerpo se va Hacia la derecha ¿Listo? Entonces Bien Vamos a sacar siempre Recuerden Voy a utilizar La pierna derecha Y mi cuerpo Hacia la izquierda Entonces marco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y básico ¿Ya? Estoy haciendo en ocho tiempos Pero se puede hacer también Dependiendo A la música Recuerde que En lo que son afros Son de cuatro O ocho tiempos ¿Ya? Entonces Vamos a marcar estos cuatro Básicos Cuatro pasos Y luego los complementamos Básico Cintura Escucha Y Un Dos Un Dos Un Viene ese básico Y Pa Eso Dos Lateral Uno Y Uno Eso Dos Tres Cuatro Y Un Dos Tres Cuatro Y Básico ¿Eh? Eso Listo Entonces Ahora lo que vamos a hacer es Para el cuarto Bueno Básico Dos pasos más que hemos hecho Y este tercer paso complementario Vamos a hacer hacia adelante Lo que voy a hacer es hacia adelante Los pasos Luego vamos como si estaríamos caminando Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Camino cuatro pasos Y regreso Más rápido Entonces saco derecho Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Derecha Izquierda 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 Ya Recuerda Saco derecha siempre Termino con izquierda Y derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Hacia atrás Listo Todo hacia adelante Y luego Retrocedo Recuerden que siempre que terminamos pasos complementarios, volvemos al básico. ¿Listo? Y vamos a hacer este video hasta aquí nomás para que ustedes lo puedan practicar hasta esta parte, lo que es la práctica de este festejo. Más adelante estaremos haciendo otros pasos. Entonces, cuando ya llegamos a nuestras aulas, recuerden, cuando ya llegamos a nuestras aulas, vamos a realizar este primer examen práctico, vamos diciéndolo así. ¿Listo? Marcamos. Cintura. Y. 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 Alto, 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 alto. Otra vez, vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Cintura. Y. Básico. Ahora sí. Tres. Cuatro. Lateral. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Pam. Pam. Básico. Un. Dos. Tres. Cuatro. Saco pie derecho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Básico. Un. Eso. Marcamos. Recuerda, adelante. Cuatro. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Básico. Y. Lo que tienes la música. Cáde de adelante. Dos. Cinturita otra vez. Manténlo ahí. Barones. Jujeres. Cinturita otra vez. Muy bien. Hasta ahí. Vamos a marcar y hasta ahí quiero que me hagan, que practiquen en su casa para que luego, que cuando lleguemos a las aulas ya podemos tener este primer examen práctico. ¿Listo? Ah, la... ¿Cómo pueden bajar? La canción de Fabiola de la Cubia y se llama Festejo Latino. Festejo Latino de Fabiola, bueno, la intérprete en este caso es Fabiola de la Cuba, ya, con este festejo. Espero que les haya gustado la lección. Recuerden que usted tiene que practicarlo en su casa y ya lo puede ser posible con toda la familia para que puedan desestresarse, para que puedan, este, olvidar un poquito de estos, este momento que estamos pasando. Pero recuerda siempre que tienes que quedarte en casa. Ya, estamos viviendo un momento un poco, no, bastante difícil, pero sé que vamos a superarlo dependiendo de cada uno de nosotros, dependiendo de ustedes. Y eso, como buen alumno del triunfo, como buen triunfador, sabemos que vamos a triunfar en esta oportunidad frente a esta adversidad. Muchas gracias por haber presenciado este video. Espero les sirva. Y, bueno, nos vemos en nuestras respectivas aulas. Gracias.